Plan de trabajo global, un aliado en tu aprendizaje. Un antiguo proverbio chino dice, no hay buen viento para quien no sabe a dónde va. Esta frase enfatiza la importancia de la planeación para lograr buenos resultados en aquello que emprendas. Hay varias razones por las que es conveniente planear tu trabajo con antelación. Una de ellas es que ahorras tiempo desde un inicio. Otra buena razón es que puedes utilizar al máximo aquellos recursos y materiales que tú elijas. Y finalmente, planear te permite tener un control de aquello que aprendes. Y con base en tus necesidades e intereses. Es decir, puedes practicar otro idioma, puedes practicar tu pronunciación, practicar la gramática y todo de acuerdo a tu nivel. Inclusive, aprender un nuevo idioma. Dice, para ayudarte, tenemos este plan de trabajo global. Tiene todos estos elementos, pero muy importante, el objetivo. Plantear un objetivo de aprendizaje. ¿Qué es un objetivo de aprendizaje? Bueno, vamos a considerar estos elementos. Primero, ¿qué es lo que quiero aprender? En segundo lugar, ¿cómo lo quiero lograr? ¿Con qué actividades? ¿Con qué recursos? ¿Para qué quiero aprender aquello que me estoy proponiendo? Y en cuánto tiempo estoy esperando lograrlo. Un ejemplo, imagínate que quieres describir las características físicas de una persona. ¿Con base en qué? Pues, con actividades propuestas en Mediateca a través de un claro. ¿Para qué quiero hacerlo? Para saber describirme a mí mismo. Bien, un buen aprendiente de lengua requiere de una buena planeación. Es como si fueras un genial DJ que elige la mejor música. Es decir, elige las mejores actividades, las más convenientes, los mejores recursos, los idóneos, para llevar a cabo mi proceso de aprendizaje. Ahora bien, revisemos este plan de trabajo global. Como ya dijimos, necesitas escribir todos estos elementos. Pero muy importante, escribe el nivel de idioma que adquiriste o que obtuviste cuando realizaste un test previo que seguramente ya hiciste en sesiones anteriores. Recuerda escribir tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y porque con base en ello, tú vas a decidir qué temas vas a estudiar en las siguientes sesiones. Y de ahí que es importante que tú escribas cuántas sesiones requiere, en cuántas sesiones requieres lograrlo. Es importante también que recurras a un asesor para que te oriente en el llenado de este formato. Él te va a sugerir cuáles son las actividades más convenientes para ti, así como los recursos. Te sugerimos que la primera sesión sea un tutorial que te modele, que te ejemplifique. Aquello que tú estás pretendiendo aprender. En este caso, una descripción física de una persona. Te sugerimos que en las siguientes sesiones, escojas ciertos elementos de gramática o vocabulario que te apoyen en ese objetivo. En este caso, una descripción física de una persona. Y por último, una sesión de cierre que sea una actividad de producción oral o escrita. Nuevamente, pide apoyo a un asesor para que te oriente en este proceso. Para la elección de los temas, puedes apoyarte por supuesto de los programas de estudio, pero también puedes incluir aquellos temas que te atraigan y te motiven para seguir aprendiendo. Recuerda que un plan no es algo que esté escrito en piedra. Es decir, tienes la posibilidad de cambiarlo, eliminando o agregando temas según tus necesidades o intereses. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Recuerda que cada minuto que dedicas a la planeación, ahorras 10 minutos en la ejecución. Y esto te ahorra energía en un 100%. Te esperamos en la próxima.